Más de 90 jornadas ha realizado la alcaldía del municipio Vargas para atender a miles de habitantes del estado de La Guaira. Medicina interna, pediatría, registro civil y asesoría nutricional son algunas de las atenciones que recibe el pueblo. Agradeciéndole primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro coronel Suárez y a nuestro gobernador Terán. Por la super mega jornada que está realizando aquí en la comunidad. Somos cinco consejos comunales y bueno, que siga así, excelente trabajo. Los felicito mucho por su hermosa labor. Le damos las gracias al presidente Nicolás Maduro Mono por la gran jornada que estamos haciendo hoy aquí, donde hay medicina, hay médicos, ayudas técnicas, parto humanizado, deporte. Estamos muy agradecidos con él. Todo un esfuerzo para reivindicar al pueblo víctima de la guerra económica. Más de 1.800 personas en lo que es la atención médica, medicina general, medicina interna, pediatría, igualmente vacunación y al mismo tiempo con la entrega de los medicamentos completamente gratis. Hemos entregado más de 1.200 medicamentos completamente gratis a nuestro pueblo. El alcalde Suárez informó que en articulación con funda prosocial entregaron sillas de ruedas, bastones, nebulizadores, colchones antiescara, glucómetros y recursos para exámenes de alto costo para brindar bienestar al pueblo. Desde el Estado de La Guaira, Ileni Hernández, La Noticia.